Pienso a llorar el cielo igual que yo A quedarme tan sola otra vez sin amor Y estén lloviendo lágrimas que van a confundirse Con mi propio llanto el cielo está triste Y estén lloviendo lágrimas y el cielo se queja El cielo está llorando lo mismo que yo Y estén lloviendo lágrimas que van A confundirse con mi propio llanto El cielo está triste Y estén lloviendo lágrimas y el cielo se queja El cielo está llorando lo mismo que yo Y estén lloviendo lágrimas y el cielo se queja